En Francia, la Fiscalía Antiterrorista investiga el asesinato de un nuevo turista de nacionalidad alemana y filipina perpetrado por un hombre francés fichado por islamismo. Otras dos personas resultaron heridas durante la agresión. El atacante, identificado como Armand Rajapur Millando, de 26 años, fue detenido después de los hechos. La Fiscalía Nacional Antiterrorista abrió una investigación por asesinato e intento de homicidio en relación con una actividad terrorista y por asociación ilícita criminal terrorista. Vemos muchos turistas, especialmente los sábados por la noche. La gente toma fotos y está feliz de cruzar el puente, venir a la Torre Eiffel y todo. Y seguro que resulta bastante impactante, incluso para Francia, para nuestros vecinos. No es una buena imagen de Francia, especialmente porque es alemán y esto es Europa. Es triste. Tras la detención del asesino, el ministro del Interior francés se resaltó que el atacante ya tendría antecedentes judiciales. Lo que sabemos sobre el agresor es que es francés, nacido en Francia, nacido en 1997 en Nulis-Aux-Seun. Es conocido por el Departamento de Justicia. Fue condenado a cuatro años de prisión por otra condena. Esa es la información que tengo en este momento de la que estoy hablando y que él llevó a cabo.